vitamina gracias a la internet recorre virtualmente el mundo y le da varias vueltas y en cada rincón del mundo vamos encontrando talento en este caso estamos con alguien que se va a presentar al mismo pero ya le vamos adelantando nos estamos yendo virtualmente en un viaje a tenerife y en esta isla maravillosa tenemos entonces al señor roberto palmero cómo estás roberto hola muy buenas a todos los oyentes y a ti gonzalo un fuerte abrazo pues muy bien la verdad por aquí por la isla donde vivo donde soy donde nací tenerife en islas canarias y pues muy bien la verdad todo todo en orden genial roberto sos entonces uno de esos primeros dj que vamos a entrevistar que está en una isla digamos no de dimensiones enormes como por ejemplo el reino unido que es también una isla pero digamos una isla más pequeña que es más accesible para recorrerse de una punta a la otra si se quiere quizás en bicicleta si uno tiene ganas un día digamos entonces la comunidad artística en tenerife cómo se nutre cómo es ser un artista en un lugar tan particular y tan hermoso en bicicleta se podría recorrer pero claro siendo un gran atleta un gran un gran deportista no pero no en en coche o en moto si la puedes recorrer perfectamente perfectamente en un día y bueno pues aquí nos nutrimos tenemos muchas influencias del turismo ya que la isla prácticamente que uno de los mayores ingresos que que tiene es por el turismo y tenemos mucho turista inglés mucho turista alemán y bueno pinceladas se van a se van quedando aquí en la isla y de ahí pues los canarios vamos retomando nuestro estilo y nuestros gustos no genial entonces y cómo va llegando entonces a tenerife la música electrónica y en particular a ti cómo va llegándole entonces a toda una generación de colegas de clavers de gente interesada en este tipo de música cómo son entonces esas vías de llegada a la isla de la música electrónica bueno pues la llegada de la música electrónica principios más o menos de los 90 en la isla la parte del sur de la isla pues había un club que que bueno que venían traían muchos de yo que ingleses ingleses en la mayoría y pues que traían su música ya nos traían mucho la época que nosotros llamamos aquí lo llamamos con el school pero que en realidad es el break beat y de ahí pues bueno ahí se fue avanzando y se fueron pasando los años y hemos llegado a donde hemos llegado ahora de hacer lo que es la música realmente toda una escena insospechada para entonces como los break beats y el jungle realmente que a uno ya le dan ganas de tomarse un avión e irse para ahí a investigar a ver qué está pasando en particular entonces cómo llegó la música electrónica a ti como cómo llegaste a descubrirla entonces porque cada uno tiene una historia distinta de cómo descubre la música o qué tipo de música electrónica le llega primero cómo fue tu caso y la verdad que esas épocas en la isla la zona sur eran eran fuertísimas de fiesta todo prácticamente todos los días pues bueno a mí me empezó a empezaron a llegar sesiones no en cinta de cassette y me llamaba mucho la atención porque siempre siempre me ha gustado mucho la percusión el tema de los grupos para mí el grupo de una canción es súper importante no y bueno como por ejemplo la famosa caja de apache no de quien no conoce ese ritmo pues me llamaba mucho la atención y ahí empecé a escuchar a escuchar y eso fue lo que me fue enganchando ya después fui pasándome a la verdad que me gustaba más era un poquito más melódico más cantado y hasta el día de hoy soy un loco del house y me encanta no lo puedo evitar y el tema la verdad que de de la música house el que me llegara enganchar la música house fue por medio de una amiga que ella viajó a ibiza y trajo música para acá que ya compró música y me la dio a escuchar me dijo robert escúchete esto a ver qué te parece y tal y la verdad que tengo que darle las gracias a mi amiga mi amiga belén mando un fuerte abrazo de aquí que ella fue una de las propulsoras de de que de que yo fuese y sea un amante de la música house porque la verdad que me enganchó me yo la escuchaba esa música y muchos amigos me decían esa música tan rara y tal eso nuevo no me gusta y yo he seguido ahí seguía 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 y a muchos amigos también pues lo llegué a enganchar a ese estilo musical totalmente de acuerdo la música electrónica es para mucha gente un llamado tiene algo muy particular y muy especial que te engancha te atrapa y no hay forma que después salga entonces de tu vida y entonces una vez que empezaste a escuchar toda esta música y empieza realmente a atraparte y quedarse en tu cabeza todos los días como tomas la decisión digamos de ir un paso más allá de empezar quizás a mezclarla primero o a empezar a intentar reproducirla con algunas máquinas como fue esa esas primeras etapas de decir voy a dedicarme quiero ir hacia este lado en particular bueno había comenzado en las épocas esas de que se escuchaba mucho tu step y y baby pues tenía un pequeño pc y había instalado pues un programa que me que había conseguido el acid music y ahí empecé a hacer mis primeros pinitos porque decía oye si me gusta me gusta esta música muestra este ritmo voy a intentar porque no voy a intentar yo hacer algo algo propio mío no y ahí poquito a poco fui fui empezando con ese programa a hacer mis ritmos y hacer mis pequeñas cositas y bueno eso fue derivándose a después al lo que es el tema de la música house no y eso sí previamente antes de que llegase a mi mano un ordenador pues lo que hacía era coger cintas de grabadas de cassette y pues la intentaba mezclar con con un con un equipo de sonido y ya que por ejemplo no tenía pues platos de vinilo como por ejemplo pueden ser los técnicos que son de los mejores que los mejores que hay pues los típicos platos de minicadena que no tenían pitch ni nada pues intentando ahí mezclando la música con los primeros vinilos que compraba y con y con cintas esos fueron los los comienzos hasta que después ya pues conseguí conseguí el primer ese primer ordenador me parece además de lo más meritorio que con lo que tuvieras a mano intentar hacer arte a como de lugar es realmente un signo de un gran artista también o sea del poder agarrar los recursos que hay es decir voy a intentar esto y lo voy a lograr como sea hasta que bueno llegó una herramienta como el ordenador y una vez que entonces empezaste a producir música como comenzaste luego por ejemplo a distribuirla porque habiendo tanta gente y fiestas y gente en movimiento te convenía más quizás hacerte conocer como productor con otros dj en la isla con colegas o buscar por ejemplo dentro de los sellos discográficos dentro de españa o dentro de europa como fue esa movida entonces en empezar a dar a conocer tu música bueno pues al principio la verdad que me los quedaba yo es decir no no los enviaba ni nada pero llegó un momento que dije bueno y por qué no si este hombre y el otro y el de la moto editan su música y la tienen a la venta pues yo lo intenté también y gracias también a en ese momento gracias al internet no que antiguamente no existía pues envié música al primer sello que me aceptó unas demos fue soulman music y a raíz de ahí pues ya seguí seguí probando y seguí enviando a otros sellos pero yo la verdad que siempre he procurado eso pues no sé me causa como más satisfacción el que se me conozca no solo aquí en la isla sino en el mundo la verdad que no hay nada como eso como que te venga alguien por ejemplo siendo de aquí de tenerife que te venga alguien de brasil la argentina ya sea sudamérica norteamérica norte europa que te digan oye pues me gusta tu música envíame música y tal pues la verdad que es una satisfacción increíble no tanto tanto más muchísimo más de que por ejemplo te lo digan de tu propia tierra que siempre llena que tus propios paisanos reconozcan que haces un buen trabajo es genial entonces realmente que hayas animal de reconocimiento y bueno soulman music también es un sello que realmente siempre está la pesca de nuevo talento y bueno se dio entonces lo que tenía que darse ahora todo evoluciona y cambia a veces con una velocidad vertiginosa entonces desde aquella primera versión del acid hasta ahora has cambiado de herramientas o has actualizado el acid y le has agregado algunos complementos o algunas máquinas como estas entonces en el terreno de la producción cuáles son tus herramientas favoritas si el acid como quien dice fueron los primeros pinitos no después probé varios programas probé cubase no me gustó o no me entendía no me entendía el programa mío yo no lo entendía él también probé el abelton el abelton light no no me terminaba tampoco de llenar probé logic de apple y al final el que me enamoró y el que con el que a día de hoy sigo sigo produciendo es el fl estudio la que me entendí bien con el programa me gusta cómo funciona y me siento a gusto con él y con ese con ese programa es con el que con el que hago música hay mucha gente que me dice no porque no te pasas a logic y porque no te pasas a este programa y al otro y tal pero mira yo sinceramente me siento a gusto con este programa y no me siento con la necesidad de cambiar de programa después por ejemplo a la hora de producir pues sinceramente yo sí que claro me gusta me encantan los 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 cacharros no los cacharros analógicos como se dice y tal pero sinceramente yo hay muchas veces que que si tienes 20 millones de aparatos analógicos no como como he visto algunas personas y demás y que después al final no los utilizan yo no sé yo soy más práctico en ese aspecto y la verdad que lo que utilizo mucho son vst yo tengo un core con un teclado y utilizo mucho mucho los vst los vst me gustaría tener cacharros analógicos pues sí pero sinceramente no le para no sacarles el partido no que le podría sacar para tenerlos de de imagen nada más pues prefiero no prefiero no tenerlo es más me gusta el reto ese de escuchar un un sonido analógico no hay decir pues bueno yo yo creo que soy capaz de de reproducirlo con con este vst o con el otro no de tratar de buscar pues el sonido ese el bajo ese que te gustó de algún tema o ese sinte ese pad pues me me gusta eso y me me entretiene vaya ser realmente el candidato ideal entonces en esa búsqueda para entonces a redactar artículos para la computer music en la versión tanto en inglés como en español que siempre están buscando entonces las alternativas y como emular sonidos que es algo muy interesante también es muy interesante la opción y la sinceridad de decir yo me siento cómodo con esta herramienta y no sos el único que se sienta realmente muy cómodo con FL Studio así que es un arma que digamos todo el mundo tiene que probarlo alguna vez para realmente probar y decir esto me gusta quizás esto no pero es siempre las opciones siempre están ahí y uno tiene que quedarse con lo que más se siente a gusto ahora a la hora de una sesión dj y teniendo en cuenta por ejemplo tenerife te gusta más una sesión en un club o al aire libre si la verdad que eso está claro yo por ejemplo a mucha mucha gente que me pregunta muchas personas que me preguntan lo que tienes que hacer es con el que te sientas con el programa que te sientas a gusto o con la forma que estés más a gusto pues ese es el camino por lo menos ese es mi pensamiento y bueno pues a la hora de pinchar pues sinceramente me siento tan a gusto en un club como en un local de playa me gustan es decir me puedo adaptar a los dos estilos me encanta el live house me encanta el house me gusta mucho el te house más pistero más para eso lo que sea mucho más en club no más música más pistera me encanta el no disco es que a veces hasta me hago cacao en la cabeza porque a la hora de producir me salen me salen cosas así como por ejemplo me pongo a hacer un tema house y me sale algo me viene algo más no disco no la verdad que a la hora de pinchar y y demás pues me siento a gusto ya sea en la playa en el monte en un club en una casa el tema es vivirlo y sentirlo con el público perfecto y hablando de tech house por ejemplo que es uno de los estilos que has mencionado que te parece la situación actual de la producción de tech house en este momento es como que se está diciendo o en general lo se percibe en el ambiente de que es digamos el estilo que más se está pinchando o es de la puerta de entrada con el cual la gente empieza a entender la electrónica a nivel de clubs a veces sentís entonces que el término se está usando quizás la palabra te house para un montón de cosas que no son te house o que se están entonces perdiendo quizás un poco de calidad cuál es tu visión sobre sobre el tema del tema te causa en este momento bueno hoy en día no es que mi pensamiento no a día de hoy sí lo que es lo que tú dices hay muchas personas que por ejemplo a la música house ya le dicen te house o como hay mucho ahora la moda del tecno que ya desde que escuchen un beat pues ya vamos a esta fiesta tecno y tecno y tecno pues con el tec house por ejemplo yo lo que sí veo es que hoy en día hay muchas fusiones de estilos diferentes no pues afro house el eso el deep house ya lo hace un poquito más underground quizás haya gente que lo maldeprete o lo confunda es un poco es decir sería una conversación un poquito larga porque es un poco diverso y hay por ejemplo tiendas mismo de venta no de de música que hay hay estilos musicales que no te los coloca en el en el género apropiado pero sí quizás el tec house está más visto más pista más para más movimiento en mi caso en particular pues la verdad que yo he hecho de todo prácticamente todos los estilos de música que me gustan derivados del house he tocado un poco de todo y sinceramente hoy en día estoy haciendo un poquito más de tec house porque es como hay como más demanda de este estilo musical por ejemplo el deep house a mí me encanta la música afro house también me gusta mucho pero quizás tiene más tirón hoy en día el tec house exacto así que hablamos ahora también mientras seguimos en estilos musicales y demás ese día en particular donde te levantaste y dijiste pura music esto va a ser un sello discográfico cuál fue entonces la motivación para crear pura music y entonces qué es lo que busca o cuál es la misión de pura music en un digamos océano de sellos discográficos qué es lo que caracteriza en particular a pura music bueno pues la idea principal de pura music en un principio era pues para editar mi propia música música de aquí de otros artistas de las islas y como no pues de gente de otros países y demás el principal el principal tema es ese y no sinceramente no es que busque un estilo en concreto si me envías por ejemplo deep house y me gusta pues sale si me envías este house no tengo algo concreto algo cerrado que diga no no es que si se pasa de esta línea o no llega a esta línea si es música que me gusta seas de donde sea de la raza que sea el estilo de música que sea el nombre que tenga da igual si me gusta va lo voy a sacar por pura music es una cosa y sin duda es una forma de trabajo que va rindiendo sus frutos entonces en cuanto a las compilaciones que saca pura music en cuanto a las compilaciones que saca pura music han recibido realmente muy buenas críticas por la calidad entonces de la música que hay en ellas así que felicitaciones por eso y bueno digamos que que ves entonces en particular para tu futuro dentro de la música electrónica que planas tienes o que cosas te quedan por investigar que quieras hacer porque todo evoluciona y quizás vayas incorporando cosas que antes pensabas que de repente no se podían porque uno va rompiendo reglas y moldes a medida que va avanzando también en cuanto a la seguridad cuando uno pisa tanto un escenario como por ejemplo también dentro del estudio verdad muchas gracias y la verdad que que no lo puedo quejar han tenido bastante repercusión estos estos varios artistas y la verdad que han sido ha tenido soporte de grandes artistas marco carola loco dais etc etc que la verdad que pinchan esa música y que hacen que prolifere más el sello que se escuche muchísimo más y en cuanto al tema evolucionar pues siempre he tenido esa cosita de cantar en algunos temas ya que he producido he cantado yo algunos pequeños cortes de voz y algo así un poquito más cantadito y es una cosilla que tengo un poco ahí como como a la espera no de haber el día que me que me animo realmente a pues cantar en un propio track mío no eso promete que un día realmente vas a estar con muchas ganas vas a encerrarte quizás unos meses en el estudio o quizás en alguna cabaña a grabar voces como loco y bueno va a salir un álbum espectacular así que gente mucha atención entonces a lo que pura music está poniendo entonces en nuestras vidas que es excelente música y bueno además un hombre no es una isla así que siempre encuentra colaboradores secuaces amigos alguien con quien hayas colaborado en distintos temas o por ejemplo experiencias de hacer remixes cómo va ese asunto entonces de socializar a través de la música bueno si la verdad que es súper importante eso también no el tener a otra persona por ejemplo hacer hacer música con otra persona en el aspecto de ideas diferentes no es y el tema de fusionar que uno tenga una idea y otro tenga otra pues sí sí he hecho colaboraciones por ejemplo de aquí de la isla con artistas como por ejemplo Pablo Fierro con Héctor Couto y muchos más de otros países también Deep Shakers por ejemplo tengo una anécdota de que me un día veo de repente el mail y me veo un escrito de de Phonic que me pedía música para su sello y demás y que él me remixaba uno de sus tracks yo la verdad que en ese momento pues me quedé me quedé loco no 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 me lo no me lo esperaba artistas también como Colombo Deep Shakers ahora mismo por ejemplo acabo de terminar hace unos días un remix para para Joesky y la verdad que me gusta me gusta el tema de de hacer colaboraciones lo que últimamente sinceramente tengo que decir que estoy prefiriendo hacer temas temas originales originales míos solo por darme un poquito más no sé por darme un poquito más de caña a mí mismo no en plan ponte las pilas y y haz lo tuyo no y bueno muy bien entonces a todas nuestras amigas y amigos super clubbers ya tienen un nuevo sello para visitar pura music y descubrir qué es lo que está saliendo allí y lo que está por salir también porque bueno roberto está produciendo cosas y dentro de poco quizás canta canta y canta y algo va a salir realmente muy interesante a roberto palabras entonces que te gustaría comunicarles a todos tus fans a nuestra audiencia y a la gente que te conoce por el mundo en primer lugar pues dar las gracias a todos por el apoyo que siempre siempre me han brindado por escuchar mi música por las palabras los escritos que me han mandado que la verdad que eso es lo que me hace que siga para adelante y que no deje de hacer música muy bien roberto entonces muchas gracias por tus palabras y atención todas las super clubbers y super clubbers estamos entonces recibiendo novedades fresquitas entonces roberto palmero viene entonces a sudamérica va a estar en varios lugares así que a todo el mundo muy atentos y a fijarse entonces en todos sus sitios preferidos y a través de pura music donde va a estar roberto dentro de muy poco tiempo roberto muchas gracias entonces y a toda la gente sigan escuchando vitamina y